Hello, hello, plebes. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de mi podcast, Pero Cada Quien. En este episodio, plebes, tenemos a un invitado muy especial, uno de los grandes. Ya tenemos aquí un artista, un top, top, top. Aquí les presento a mi amigo, al que quieres, Edgardo. ¡Nada! ¡Qué rollo, plebes! Saludos. Aquí estamos. Gracias por invitarme. No, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy, plebes. La verdad, estoy muy emocionada porque este podcast, o sea, para mí es como que bestia porque Edgardo, pues, les digo que ya es uno de los grandes, o sea, ya es un... Esto sí es un artista, pues, un artista, un artista. Gracias, gracias. Es un pez gordito. No, gracias, gracias. Ya me anda emborrachando la Andrea ya. Ya llevamos varios shots, plebes, que no han visto ustedes, así que si me ven un poquito ahí pedía, pues... Es que ya llevamos shots. Andábamos un poquito nerviosos, pues ya, todo bien. Pero eso es decir, ahorita, antes de empezar, le estoy diciendo a Edgardo que para mí esto era un episodio muy especial porque, pues, obviamente, pues, Edgardo es aquí de Phoenix y yo igual, pues, o sea, llevamos mucho tiempo viviendo aquí. Así que, pues, a mí me ha tocado ver a Edgardo, o sea, me tocó verlo, pues, o sea, desde que empezó hasta, pues, ahorita. Le estoy platicando que tengo un video de hace como siete años que yo estaba comiendo con una amiga en los mariscos. Era su cumpleaños, me acuerdo. ¿En cuál marisco? Era en el... ¿Cómo se llama? En el Dorado, yo creo. En el Dorado, sí, que está ahí en el South Side. Puro South Side, homie. Eran en esos, pues, yo estaba comiendo y, o sea, le grabó la comida y luego volteó a la cámara y ese Edgardo ahí con su acordeón y otro amigo, pues, ahí estaba cantando, pues, en los mariscos, poniendo ambiente, pues. Qué perro, ah. Y te digo, pues, me emociona mucho tenerte aquí porque, pues, te digo, de verte a los mariscos y de verte ahorita llenando escena, pues, sí, o sea, haciendo sold out y todo. Sí, gracias a Dios, un chingo de gente que me etiqueta a veces de los videos de antes cuando tocaba a los mariscos. Y la neta, me gustaba a mí, ¿sabes? Me gustaba porque aprendía mucho ahí a muchas canciones. ¿Puedo decir groserías o no? Sí, claro. Es que yo se me salen, pues. Sí, aquí se va en la grosería. Se me salen los de los sinalocos de repente. Yo también soy bien grosera, plaz. Jálate, jálate. Aquí pura grosería. Sí. Ah, ¿y esa madre cuándo fue? ¿Hace como siete años o qué? Sí, hace como siete años, pues. Sí. Hace mucho y, pues, hace... ¿Cuándo fue tú? ¿Cuánto años tienes tú? Yo tengo 23. Voy a cumplir 23. 20, ok. ¿Estaba chiquita yo ahí en los mariscos? Oh, pues, sí, sí, está. Sí, eran como unos seis, siete años. Yo tenía mucho, mucho, mucho esa memoria que me salió. Me salió en octubre, me acuerdo. Yo tengo 25, pues, sí. Tenía unos 18, yo creo yo. Por ahí. Sí, te ves bien chiquito cuando vi el video. Y lo quería, lo iba, o sea, para enseñártelo ahorita. Lo pones ahí, lo pones ahí. Aquí voy a poner el video plebes para que lo vean. Del Edgardo, sí, se mira bien chiquito. O sea, se nota que es hace mucho tiempo. Cuando tú, cuando era bebé. Pero sí, pues, les digo que me emociona mucho porque, pues, hace poquito tuviste un concierto aquí en Phoenix que, de hecho, me tocó oír. Ah, sí, sí, andaba, sí, sí, oír. El que era en el... ¿Dónde fue ese concierto? En el Arizona Financial Theater. Arizona Financial Theater, pues. Creo que se llama. Y les digo que me tocó oír y como que para mí, como que de qué bestia de los mariscos y verlo en un escenario así, ver a la gente cómo se ponía con él. Es de que muchas felicidades, la verdad. Porque anda con todo el Edgardo. Andamos con Tokio. El Edgardo. No, sí, ese concierto fue, yo creo que... No, sí, yo creo que es el top. ¿Cómo se dice mi top uno? Pues, ese es mi concierto favorito. Me gustó mucho porque estaba toda mi familia y, de cuenta, estaba muy sentimental el concierto. A mí se me hizo tan tierno porque me acuerdo de ver a tu abuelito ahí, pues. Ah, sí. Y me tocó, pues como yo estaba ahí atrás, me tocó verlo en su silla, pues sentado y viéndote todo el concierto, o sea, ahí contigo. Y yo de que, ay, no, es, o sea, bien bonito se me hizo, pues. Sí, es que yo lo quise sentar ahí, ahí lo sentí ahí como si fuera un músico, ahí lo sentí a un lado del escenario. Porque él sí sabe que, pues, la gente me conoce, pero no sabe que soy famoso y así, pues. Y entonces yo dije, para que mirara, pues, todo, pues, porque él nunca le había tocado. Sí, yo lo había llevado a un concierto antes, pero, pero no, no es como, lo puse, lo puse ahí para que viera a toda la gente cuando cantaba, cuando gritaban y todo el rollo, y la neta. Y luego, al último, él canta, pues, él canta y hace segunda voz. Entonces ahí lo, lo, lo quise que mirara, pues. Y luego, cuando, cuando yo estaba niño, él fue el primero que, que, me acuerdo que una vez me arregló un acordeón chiquito, yo tenía unos seis años, todavía me acuerdo. Y de cuenta que me dijo, déjame, hijo, para que cuando crezca me, 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 me cante unas canciones y me mantenga con el acordeón. Y yo, sin saber que iba a tocar el acordeón y, y gracias a Dios. ¿Desde chiquito empezaste a tocar el acordeón, entonces? Por ahí a los trece, catorce años, más o menos. Ah, ok, ok. Y por decir, eso que dices, pues, de que él, pues, ni idea de, de lo grande que eras, era igual como con tu mamá, porque mirá que tu mamá estaba ahí, tu hermanito, o sea. Sí, 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 pues, toda mi familia ahí, toda mi familia y, por eso también estaba bien, estaba nerviosón, pues, porque con la otra gente no me da vergüenza a mí, pero ya cuando está alguien que me conoce, me da vergüenza, digo, ¿qué van a decir ahora? No, sí, se me hizo muy, muy, muy bonito. Como dices, muy sentimental ese, ese concierto, pues, de ver a toda tu familia ahí. Es como que, de que, me supongo que ellos igual han de haber estado como que bestias. No, estuve hoy en Chilo, ese día me, ¿no fuiste al after? ¿Qué hicimos? No, no fui, me fui a dormir. Mentira. No, este, ese día estuvo bien, ahorita es mi concierto favorito que he hecho, pues, hay cuenta, todo me gustó desde el primer minuto hasta el último, pues, y luego de lo alegre que andaba, me enfiesté ese día, me acuerdo, jalé los caimanes y nos amanecimos ese día. Te preguntaste, ¿no? Porque fue un chingo de gente, no sé, yo gente del concierto y, ay, re, estábamos ahí en una oficina ahí que tengo y nos, nos pegamos un fiesto. No me cayó la invitación ese día. ¿Qué rollo, compadre? ¿Ah? No, mentira. ¡Córtele! No, no, corte. Pues, es que, la audiencia de Phoenix, pues, o sea, tú eres de Phoenix, ¿es tu casa? Pues, es básicamente tu casa y, pues, no, hombre, ya me imagino como la audiencia, pues. Sí, la verdad, bien. De hecho, yo estaba nervioso porque es un lugar grande ahí, pues, y, de hecho, yo siempre había querido cantar ahí porque me acuerdo, la primera vez que fui, el Junior H cantó ahí, pues, y me invitó. Y da cuenta que cuando miré ahí a toda la gente, dije, encho, yo un día voy a estar aquí también. Eso fue como hace dos años, yo creo. ¿Ese concierto era tu primera vez en Phoenix tocando así en un, pues? En un teatro, sí. En un teatro, ándale. Sí, pero sí, había tocado en otros lugares, como en dos, y sí me había ido bien más ching también, pero ya un teatro ya es algo más, es como algo más diferente, pues. Y, 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 sí, estaba nervioso yo, dije, que no lo vaya llenando, que, que, que vergüenza. Y estaba allí, ¿no? Estaba llenísimo. Sí, estaba bien chido. Todo Phoenix andaba ahí, me acuerdo ese día, pues, te metes, me metí al Instagram y de que todo, Edgardo, te metí al, todo ese día, pues, o sea, el día de Edgardo fue ese día, literal, en el Instagram. Sí, fue un perro, la neta. Y, pues, aparte de Phoenix, ¿qué otro lugar dices así que te reciba bien más ching, bien más ching? Pues, ahorita, gracias a Dios, casi todos Estados Unidos, donde voy, me ha ido bien chingón, gracias, la neta. Saludos a todos mis fanáticos, fanáticas. Los amo. No, la neta, ahorita, lo que es Estados Unidos, pues, todo Texas, Los Ángeles, he ido para todos lados, gracias a Dios. Por todos Estados Unidos he recorrido, la neta, me he ido bien casi en todos los lugares, acaso, en Las Vegas, una vez, hicimos un solo out, un solo out. ¿Qué es eso? Como cuando no hay gente, pues, porque es un solo out, es cuando está lleno, solo out. Ah, sí, 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 solo, ah, ya entendí, ya entendí. En Las Vegas, creo que, una vez, fui, estaba bien charla, la neta, bien aguitada. Pero a mí, la neta, aunque vaya gente o no vaya, yo me subo a cantar, pues, y hago lo mismo, me pongo bien pedo yo. Y en otro lugar, donde era, una vez fui a Maríos, Texas, estaba bien, bien solo, la encha, así que me daba vergüenzita, porque decía, pero yo así ya no me dijo, pues, cerra los ojos y me imaginaba que había con los 20 mil. ¿Y ahorita nomás estás en Estados Unidos o también ya te ha tocado ir a México a presentarte? He ido a México, pero bien poquitas veces, pero yo creo que ya, no me sentía listo para México, pero ahorita yo creo que quería tener más canciones, pues, así famosas, pues. Y ahorita, pues, ya, gracias a Dios, mi, mi, tengo un buen repertorio. Y a cuenta, mis conciertos son corridos, a cuenta, primero los vatos quieren pegarse un tiro acá con, y luego viento una romántica y, pfff, para que garen a la mujer y le den un beso. Y luego también ya le meto reggaetón, la de, la de, ¿cuál? La de, ¿qué trae? La del champán y me pego otro polo. Esa también. Pues, ya, ahorita, gracias a Dios, tengo varias canciones y la última que tengo ahorita es la de First Love, First, Froot Loops. First, First Love. ¿Cómo se dice? Nunca, nunca puedo decir. First Love. Dejo digo, Froot Loops. No, First Loops. Es la de First Love, que agradezco a mi compa Oscar Ortiz. La neta, esa rolita, gracias a Dios. Anda con todo esa rola, machín, 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 que rompió el internet esa rola. Tenía, como, tenía ya ratito que no pegaba una canción así como esa, pues. Así, machín, está en, está en el número 13 en México, creo, y no sé, en el mundo, no sé dónde. Pero está ahí, pues, en los tops. Sí, 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 sí. Y ya tiene rato, gracias a Dios. Saludos a mi compa Oscar Ortiz. ¿Para que le caiga para acá, viejo? Sí, ya lo invité, ya lo invité. Vamos a ver, culito. Este, y ahorita, pues, sí, te digo que, y aparte de la de First Love, o sea, ya anteriormente de esa, se me hace que últimamente todas las rolas que estás sacando, o sea, de que pegan en el TikTok y machín, o sea, todas agarran esas rolas, todas agarran tus rolas en el TikTok de que le sacan algún trend o algo, pues la de no quiero perderte también, machín. Sí. La de Fresa de Coco también. Sí, esa también pegó, la de un, también la de las mieles, un saludo para la morra. Ah, sí, esa también. Esa también. Un saludo para la morra que lo mandó a la chingada. Chinga, 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 chinga. Dilo, 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 aquí se dan las groserías. No, 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 me gusta esa palabra mucho. Pero sí, ese corrido, pues, ahorita, gracias a Dios que sí tengo, como, pues, mis conciertos, hay muchas canciones, pues, canto muchos covers también, pero que ya he grabado yo, pues. Sí. Me gusta un chingo, bueno, si a mí me gusta una canción, la grabo, pues. Sí. Aunque me tienen, a veces dicen, ah, este güey canta puros cogeros. I don't give a fuck. He don't give a fuck. Entonces, ¿tú empezaste tu carrera antes de que estuviera el TikTok así con todo? O sea, ¿ya estabas tú con tu carrera, pues? Cuando pegué. No, a mí el que me hizo el paro fue el TikTok. Sí, es que sí te voy a preguntar, porque pues sí he notado que por estudiar ahorita el TikTok hace un parote machín para los artistas. La neta fue, no, pues es suerte, es todo un poquito, pero a cuenta me acuerdo que la de Pideme la Luna. Primero la subí cantándola así nomás con el bajo cesto y medio agarró vistas. Y a mí me da vergüenza el TikTok, no me gustaba eso, pues la neta decía yo, esa mujer es una mamá. Y ahora a mí me la digo, le pongo puras tonteras a yo, la gente que se, la gente no se crea en lo que pone uno, nomás está jugando. A veces pongo maniacadas ahí, y la gente se etiquetan a la mujer mía, eh, qué rojo con tu cara. A mí me bajan de pedo, pero es puro cotarreo. Pero a cuenta yo, me acuerdo que subí el audio de Pideme la Luna, y muchas muchachas que se maquillan. Ya es que suben TikTok maquillándose. Ah, como que get ready with me, pues. Eso sí, amor, y ponían la rola y maquillándose, y pum, y como que las mujeres, y tras, y yo ni en cuenta que yo me metí a mi, a mi, al hashtag de Edgardo Núñez y tenía ya varios millones. Ay, ya, madre, decía yo. Fue, todos piensan que el Rudy es la que pegó, pero fue la Pideme la Luna. Pideme la Luna. Y luego en eso, pues esas dos rolas salieron juntas pues en un mismo disco. Y a cuenta que estábamos, me estaba tomando una foto allá en el parque de la, ¿dónde es? En la Encanto. Un parque que va en todo, a tomar esa foto. Y a cuenta que, a mi compadre Richie, le mando un saludo al viejo, el Richie Rich. A cuenta que yo quería grabar, acabé de comprar un corbe de ese güey, pero yo ponía el corbe como si fuera mío, pues, pero no, no era mío, pues, era mi compadre Richie, pues. Pero todos pensaban, él me preguntó, hey, ¿el corre qué rollo? Ahí te lo tengo, parqué en la casa, así. Y a cuenta que yo quería grabar otro TikTok con otro corrido, pues, el Rudy no me gustaba para nada de mí. Y a cuenta que me dijo, no, oiga, ese corrido yo siento que va a pegar. Y la neta, sí, subí un TikTok así, no sé si lo miraste, traigo una camisa Burberry blanca y la acordeón y está el corbe de atrás. Y yo creo que ahí la gente supo quién es Edgardo Núñez, pues. Subí el TikTok, pum, se hizo bien viral, lo empezaron a subir muchas páginas y el corrido pegó. Pero eso fue como un diciembre, ya enero, ya mi nombre ya estaba conocido, pues. Así fue como yo me acuerdo que llegó a la fama, pues. Sí. Por el TikTok. Por el TikTok. Y, o sea, ya que por decir que pegó ese corrido, ¿te empezaron así de que mandaron mensaje a otros artistas para hacer duetos? O sea, ¿qué pasó después de ese corrido, pues? Sí, me mandaban mensaje a artistas y yo me piñaba, pues, a la vieja, me habló este vato. ¿Quién fue el primer artista con el que hiciste dueto? ¿Qué dijiste tú de qué bestia? O sea, el primero que me hizo el paro así por un dueto fue la Renández. Ok. Me di cuenta que estaba yo, ese güey andaba en unos mariscos aquí en Phoenix y yo estaba en el ginásio. Estaba pegando en el ginásio y me manda mensaje a un compa. Me dice, güey, aquí estoy con la Renández, cállale para que lo conozca. Calado, así como andaba todo sudado me fui. Y me puse una peda con ese loco y como que le caí bien, pues. Sí. Y me metí unos corridos y así quedó. Y como a las tres semanas, ahí yo todavía no sabía que andaba pegando. Pues eso fue como finales de 20, 21 de diciembre y pues todo pasó así en caliente. Y da cuenta que en enero me mandó un mensaje Larry porque leí mi número. Viejo, voy a hacer unos duetos para que le caiga. Y pum, fui y grabé. Y me acuerdo que había un chingo de artistas y la neta, pues ahí nadie me conocía a mí. Y la neta, dos, tres, tres, vi mamones. No voy a decir nombres. Pero así llegamos y me daba vergüenza. A mí no me gusta llegar así y andar oliéndole los pejos ahí a la gente. Me daba vergüenza, pues no sé, yo no soy así, pues. Y me acuerdo que dos que tres la jugaban, Machini. Y ya como al tiempo, grabé con el Larry, pero no salió. Luego fui y grabé con el Remy Valenzuela, pues. Y conocí al Remy. Y con el Remy creo que eran muy pocos los que habían hecho duetos. Él casi no hacía duetos. Sí. Y a mí me dio un dueto, pues. Y fue como que es, qué pedo. Porque este güey era un dueto con el Remy. Y luego el Remy no había sacado música. Y la neta, eso me ayudó. De ahí tenía un corrido pegando el de. Y me habló el Jesús. Fuerza rígida. Ah, fuerza rígida. La neta, ahí fue. Me habló Jesús. Viajo, está bien chilo su música acá. Y me invitó a su cumpleaños. Sí. Ya había hablado con él por mensajes. Sí, sí, sí. Me invitó a su cumpleaños. Fui. Y la neta, ese güey es como que su bolita nomás. Y no invita como otra gente, pues. Yo dije, ya llegué a su cumpleaños. Yo era el único. Estábamos yo, mi compadre. Mi compadre Richie. Y era nomás nosotros, pues la bolita mía. Sí, sí, sí. Eran los únicos que, así como. Qué pedo, porque no hay otra gente. No hay ajá. Yo pensé que era un chingo. Y no, ese güey como bien reservado acá. Y lo me dijo, viejo, cántame el corrido. Me aventé el corrido de acá. Fue allá en Guantabampu. Y le canté un rato y ahí, pues, saqué los instrumentos. Pero yo nunca le dije, ah, viejo. Otro llega y, vamos a hacer un dato en caliente. Yo, no, pues, yo dije, si se da, está bien. Y hasta que el vato me diga, porque, pues, yo sé que el Fuerza Regia estaba bien arriba, pues, yo apenas iba empezando. Y sí, luego, pues, vino para acá y salgo en un video yo ahí de, siendo malandro ahí en un video de Fuerza Regia. Y después, cuál corrido es el, uno del, no me acuerdo el corrido, pero es, ¿cómo sé? No me acuerdo, la neta, pero ahí salgo en un video de Fuerza Regia y yo le conseguí todas las pistolas, las trocas, todo. Aquí lo grabamos. Era uno que salieron como que off-roading, según. Sí, ya sé de cuál. Me acuerdo ver videos de ese día de que andaba bien bélicos ese día. Sí, machín, bélicos. Y da cuenta que, que, que de ahí cayó camareando con ese loco y ya llegó, ya tenía unos tres meses camareándolo cuando me dice, compadre, Gardo, aliste, vamos a grabar allá con, conservando. Y de ese güey siempre había querido grabar conservando, pues. Y nos jalamos y ese güey, la neta, pues, se jaló conmigo machín, pues, porque yo era un, un amigo nuevo que había conocido el loco. Sí, sí, sí. Y, 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 y ya grabamos tres, no grabamos uno, grabamos tres corridos, pues, grabamos el billete grande, que fue el que, pum, a la madre. Sí, ese explotó. Llegó, llegó, se hizo bien famoso. Sí. Y, 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 y grabamos la envía. Se dio cuenta una que yo compuse y el pirata también lo volvimos a grabar. Y ahí, de ahí para adelante, me empezó a ir mejor, gracias a Dios. Y ya después saco la canción de, de Te Amo. Esa, y esa, la madre, la neta. O sea, yo, 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 te lo juro, guacha, esa rola, la, 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 la saqué, así, la grabé y a los tres días yo la quería salir, así. Sáquenla, sáquenla, le dije a la empresa mía. Sí. Algo, no hay pedo, le dije, ya, va a ser. Y sí, te lo juro. Salió y por día agarraba un millón de vistas. Uy, ya. En YouTube, más los de Spotify, no sé, no me acuerdo. Y yo, sí, a la madre. Y el video, cuenta que ese video me costó unos mil dólares, yo creo, dos mil dólares. Porque cuenta que grabé la rola y en cuanto la escuché, yo dije, la grabé con un chingo de sentimiento. Andaba aguitado en ese tiempo. Me tiraba mi corazón. Ah, entera. Heart broken. Lo agrabé con muchos sentimientos esa rola. Y da cuenta que me fui allá para Sedona. Ah, sí, sí, sí. Y andaba buscando dónde grabar ahí por Sedona en el car. Y traía el camarero, fue ahí. Le dije, ahorita, ahí mire unos pinches árboles. ¿Qué iba a ser? Le dije, ahí en un alcerro. Y grabé y le dije, nomás le vas a poner letritas. Me acuerdo bien. Y le dije, y dámelo mañana el video. Le dije, porque ya lo voy a subir. A los tres días la saqué. Y sí, subí al TikTok y traje el TikTok más chingo. Y ahí de Te Amo. Y luego después grabé con el Junior H, la de Ciudad Pelirosa. Ah, sí. Ese corrido. Y la de Loco Enamorada. De Loco Enamorada. Y ahí empezó mi carrera. Ese año fue chingón, pues. Puro para arriba. Y luego iba a grabar también con el Nata. Con el Nata y el Gabito. No más que hubo unos rollos ahí. Ya nos grabamos. No sé. La neta, yo la caí. Sí, pues. Porque estos locos vinieron para acá, para Fini. Estuvieron una semana. Ajá. No más que yo. Yo me hondié, pues. Me fui para Sinaloa. Uh. Y iba a grabar, de hecho, creo que grabé un podcast. Algo iba a ser para allá, no sé. Y vale madre. Y ya no se hizo. Hay que hacer el dueto. Con Panata, vengas para acá. Sí, mon. Iba a grabar un dueto con el Nata. Iba a estar bien chilo. Y ya no se hizo. Y, pues, de ahí para adelante. Puro trabajar. Y así iba a ciudades a cantar. Y empecé la gira, pues. Y me empezó ahí bien chingón. Y, pues, aquí andamos. Aquí anda. Aquí andamos. ¿Qué quieres, el Gabito? Con el Gabito sí se... Sí, ya después grabaron, ¿verdad? Ah, Simón. Con el Gabito sí se hizo, pues. Sí, después grabé dos rolas con él. La de... Si esta botella hablara. Y pensaron que no podía. Sí, pues, van bien. Ahí están las rolas. Ahí para que la escuchen. Vayan a escucharla. Lo acabo de ver a ese güey. Estábamos el sábado... El domingo, perdón. Hubo una fiesta. Y tocó mi compadre Noé. Y una privada. Y jalaron el Gabito. Ahí no hice unas rolas con él también. Ah, qué machín. Entonces, así, amistad. Amistad con los artistas. O sea, sí tiene bastantes entonces. Pues, de que amistades. De que se saluden y así, pues. Pues, sí. A cuenta de amistades. De conocidos. ¿Qué onda, güey? Y así, pues. Casi con todos. Casi, no, con nadie estoy mal. Yo bien, no me acuerdo. Y, pero sí. Camaradas, camaradas. El Daray, Machín. Ah. Compa Daray. Machín. Son compas, la neta. Me gusta mucho ver TikToks ustedes juntos. Sí, mon. Agarran un curón. Sí, mon. Todos los TikToks ustedes juntos se hacen viral. Sí, mon. Sí, la neta, sí. Sí. Le digo a ese güey que estaría bien perro que hicieron una gira juntos. Ah, estaría bien perro. Yo creo que a la gente le gustara un chingo. ¿Qué opinan, qué opinan? A ver, comenten ahí si quieren una gira mía. Hombre, un desmadre en el escenario ni vas a hacer. Sí, ese güey, somos bien compas, cuenta. Ese güey me manda y me dice, ay, güey, ¿qué piensa esta rola? No, pues, está bien zarra. No, pues, está bien perra, dale. O igual yo le mando y me dice, no, pinche rola, está bien zarra. Y le digo, sí, agarramos un machín. Pues, ese güey fue el que, el de, ¿qué quieres, Edgardo? Y le digo, eh, güey, me hiciste bien famoso, loco, te voy a pagar, le digo. Me acuerdo que cuando, cuando eso, yo no había visto los videos y mi mamá, saludos a mi mamá. Mi mamá. Salud. Ya viste los, ya viste los TikToks de Edgardo y del, y del Daré y yo, no, que es que estoy bien curado porque le dice, ¿qué quieres, Edgardo? Y mi mamá estaba agarrando un curón con esos TikToks, me acuerdo yo. Sí, no. No, hombre. Es que, ¿qué andaba haciendo yo? Fui a Los Ángeles, el Fidel de Marca me invitó a cantar con él, cantó ahí en un teatro. Y fui yo con él ahí, saludos pa'l viejo. Y fui, y a cuenta que el Daré, y me, es bien celoso, y me mandó un mensaje. Ah, sí, verga, como yo no soy famoso. Yo, él también iba a cantar así en Los Ángeles, en otro lugar, ahí cerquitos, como una hora. Me dijo, sí, pues, andas con Marca registrada, ahí andas, y que, y conmigo no. Y le dije, ay, voy pa' allá, loco. Le dije, no, ya no quiero que vengas, me dijo, ay, voy pa' allá, loco. Y le dije. Es tóxica el Daré, es tóxica, ¿verdad? Es tóxica la nena. Y a cuenta que, que me jalé, y salió el video ese de, ¿qué quieres, Edgardo? Yo andaba bien pedo, la neta, porque imagínate, fui, escuché Marca registrada, me pusieron pedo. No, pues, bien pedo. Y luego llegué y escuché el Daré, y acabamos de sacarla de fresa de coco. Y a cuenta que, fui, yo andaba haciendo un vlog. Siempre hago vlogs y nunca los subo, es que me da, se ven vergonzoso, pues, yo. Decía que no suba este podcast. No, si sabes que no me gustó, no lo suba. No, 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 sí. Siempre grabo, siempre grabo así vlogs, pero ya me voy a ser, me voy a ser vloguero. De hecho, ya, ya encargué todas las camaritas y todo el rollo. Ah, ya, ya, está chilo, está chilo. Sí, mon. Y, 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 y andaba haciendo un vlog yo, y dije, ah, pues, andaba ahí con el Daré. Y entonces, cuando estaba grabando ese video, yo estaba grabando como, como pa'l vlog, pues. Sí. Y le estaba, y yo quería que cantara la de fresa de coco, y este güey me cantaba, empezaba a cantar. Ahí está el video, pues. Sí. Y salió esa madre, yo lo subí a mi historia, así, sí. Y al siguiente día que, cuando me despierto ya, bien crudo, así. Y me meto al TikTok, y tenía un chingo de etiquetas de ese video, pues. Y me meto, y todos los videos, millones. Ah, verga, yo digo, qué perro, yo digo. Y es que en veces lo que se hace viral es lo que menos piensas, la verdad. O sea, de que estás agarrando cura y de que al otro ya, viral. Sí, muy. O sea, ni, y, y, ni, ni, nunca te imaginarías, pues. ¿Está grabando todavía, va? Sí. Y, por ejemplo, nunca, nunca han probado el tequila con, con suero, está bien perro, la neta. Con electrolita. Es la primera vez que lo tomo, y la gente me gustó, así guapisteada, ahí, aquí, para adelante. A no más peda cruda. Otro chat, yo me voy a tomar chat y el Edgardo ya se hizo su bebida preparada. Un traído. Salud. Salud. Bestia. Me trae en pedo la Andrea aquí, hombre. Este, ya nos tomamos un shot, pues, a ver si nos salgo de más pedita ahorita. Pero ahorita que estamos hablando, pues, del Daré y así, la de Fresa de Coco, que la verdad es una de mis canciones favoritas. O sea, esa que me estoy alistando y me quiero poner happy. Y me pongo la de, me pongo la de Fresa de Coco, pero esa canción, ¿cómo, cómo se dio, pues? O sea, ese, ese, ese collab, ¿cómo se hizo, pues? Esa rola, estaba grabando con, con el Daré y yo, y me dice, mira, guacha, güey, nunca he grabado un dembo. Y dije, no, no me gusta, no me gusta esa madre a mí. Y le dije, la neta, no, ¿cómo anda de sombrero yo cantando esa madre? Y le dije, y da cuenta que no, güey, me dijo, y me lo enseñó. Y la neta, a mí no me gustó, dije, ah, güey, no se me hace tan chila, le dije. Y le dije, pero ojalá te todo bien. Es con el Luis R, me dijo. Ah, está chila, entonces le dije. Ah, sí, sí. Y da cuenta que me enseñó, me dijo, hey, esta rola es con el Larry. Y, y esta es con el Luis R, ¿cuál quieres? Y le dije, las dos están chidas, le dije. No sé, le dije. Y me jalé, me jalé con la de Fresa de Coco, pues. Y la, 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 la grabamos. Y da cuenta que yo nunca había grabado un dembo, pues. Ajá. Se canta diferente. Nunca había, yo nunca había grabado eso. Y da cuenta que la grabé yo, le metí como cuatro voces, porque según, así la grababan, según me habían dicho, pues. Sí. Y, 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 y da cuenta que la mandé las voces. Y me manda el Larry, está bien culera. Y dice. Grábala otra, grábala otra vez. Y dice. Ah, no, está la R. Y le dije. Y da cuenta que me presenté en un, tocamos un concierto yo y Luis R. Y yo con ese güey, pues, a ver, me llevo dos, tres. Y, 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 y da cuenta que tocamos ahí y me dijo, y Luis se remolvió a decir. Opegardo. Pero con él no me llevo así como en carrilla, pues. Sí. Me dijo. Oiga, métale la hoja otra vez. Me dijo. Ah, sí, le dije, sí, me voy a meter otra vez. Oye, me agüité, pues. Y, 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 y. Y da cuenta que me jalé pa, iba a grabar el dueto que saqué de, de, de Wasabi, de, Arriba Wasabi, con Enigma. Sí, 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 sí. Ese día que estaba grabando esa rola, pues, ahí el Arriba para la Los Ángeles. Y ahí ese día me, me fui y grabé el, 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 otra vez la voz de Fresa de Coco. Y subimos unos TikToks y se hicieron virales y la madre. Y dije, no, pues, vaya en la rola. Y, y empezó a jalar y luego ya grabamos el video. Que, por cierto, por culpa de ese video, me pegaron unos chingados. Es mentira. Sí, lo vi. Sí. El que sale de Leandro, ¿verdad? Con morras y que llegan. Sí, mucho más morras. Sí, lo vi, sí, lo vi. Es que da cuenta que, pues, fue así era este rollo. Mi, mi, mi compadre, ¿no? Así, ¿cómo meto a mi compadre aquí, va? De este. ¿Y el compadre qué, qué hizo? Ja, ja. Da cuenta que, que, que me, que me dijo el, el, el Darey. Eh, güey, vamos a grabar el lunes. Vamos a grabar el lunes, eh, la rola, el video, jalados. Pero el martes era el cumpleaños de mi hija, pues. Y yo dije, ah, verga. Y yo dije, pues, le dije, güey, la neta no. Igual, va a estar en el cumpleaños de mi hija, pues. Pues, sí. Voy a cumplir un año ni más o qué, no. Le dije, todo bien. Pero yo, yo aquí me, yo aquí hago el video, no sé cómo le voy a hacer, pero. Da cuenta que le hablaba a mi compadre. Le dije, oiga, ármese un parizón ahí donde quiera usted y ahí vamos a grabar. Y, sí, mi compadre se armó un parizón. Eso es mentira. No, estoy jugando play, no sé qué. Pura, por aquí, play, pura, por aquí. Sí, sí, que tengo. Ok. Y ya cuenta que, 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 ya, pues, se armó el pari ahí y grabamos el video y ahí, pues. Y luego ya me dieron unas nalgadas a mí. Pues no hice nada malo yo, pues. Ajá. No, no, nomás ahí estuvo con varias morras, pues. Sí, pues. Ah, pues, ahorita que estamos en eso, o sea. Lo que sufrimos los cantantes. Ajá, eso te voy a preguntar, pues, se te ha hecho muy difícil, así de que, pues, obviamente tienes, Edgar tiene su familia, su, su esposa, su novia, esposa, no sé. De este. Sí, se te ha hecho como que, como que algo difícil, pues, de que, de manejar, o sea, la vida de, de artista y, o sea, la vida de también tener pareja, pues. La, la neta, ahorita, ahorita, a este punto, ahorita ya no, porque ya le agarré el rollo, pues, y, pero cuando recién empecé, sí, porque, da cuenta, pues, nunca había sido famoso y, da cuenta, siempre estaba en fitness yo, pues. Sí. Y, la neta, yo soy bien celoso, pues, machín. Da cuenta, nadie me la gana, mire. La neta, la neta, soy, soy celosísimo, no sé. Me llaman celos por lo que sea, pues. No me gusta ni que me miren la mujer, ni nada de volarme, me calienta yo. Y, da cuenta que, que, pues, me iba yo a tocar y, y, ala, madre, ¿de dónde era la mujer? Pero, hasta ahí está la casa, pues, ahí tengo cámaras y todo. Bien vigilada. Ubicación, cámaras. Y traigo un GPS en la troca de ella, pero no sabe. Ah, mentira. Vé, chaca tu troca. Son mentiras, no, estoy jugando, no, estoy jugando nomás. Ah, pues, y, 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 y era difícil porque me iba un chingo. Y, da cuenta que, cuando recién empecé, pues, que me hablaba un artista y yo me jalaba en caliente porque aprovechaba la oportunidad, pues. Sí, pues, sí. Y, pues, y, pues, la mujer mía estaba embarazada, pues, y, y no me la podía llevar en los aviones. Y, y, y a veces la tenía que dejar dos semanas o unas diez días. Y yo me aguitaba, pues, y, a chale, pobrecita, se la dejó sola. Y, y, y era, era lo difícil, pues. Y luego, y luego, pues, yo, a mí me gusta tener mucho a las fanáticas, así, de que tomarme fotos y la madre. Y, y era, era difícil ese rollo, que, que a veces, que son bien atrevidas a veces, pues, que me daban besos, unos cachetes. Y, y luego, estaba difícil ese rollo, pero ya ahorita, a este punto, ya, ya como que uno crece, maduras y, 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 y ya ahorita está bien chilo, no me metas. Sí. Sí, y antes tenía más privado ese, ese rollo, yo, pues, lo, lo de mi parte de privacidad, lo tenía más privado porque, porque decía yo, no, no, no quería que supieran, pues, la privacidad, pues, nada por otras cosas. O sea, pero hay cuentas, y ahorita no, pues, ahorita hasta la Abril me hace más famosa ahorita, ¿no? La neta. Sí, me ha tocado ver, machín, machín. Sí, sube puros TikToks míos y, 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 y ahí, de ellas, pues, y, y la neta, o sea, voy a las tocar y me preguntan por ellas. ¿A quién vienen a ver a mí, o a quién quieren que traje a la mujer, pues? Este, hablando de sus TikToks, vi que uno de sus TikToks recientes hizo un TikTok que te regaló una canción para el Día de San Valentín. Sí, se pasó de lancha. Sí, se pasó de lancha, qué perro, la neta. Sí. Les puso machín la, la barda, la, a las mujeres de regalo, la neta, machín, machín, machín. Sí, se jaló machín, mi vieja, chiquitita. De este, sí, la neta, yo no me la esperaba, estábamos, ¿qué hicimos? Era el 14. Hicimos un, hizo un picnic allá, y ahí estábamos. Sí. Y luego me dice, hey, vamos a grabar, vamos a grabar unos TikToks, me dice. Fierro, jalo, le dice. Y, 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 y fui a, fuimos a comprar que era chucherías. Ajá. Ella estaba echando gasolina, porque, por cierto, que porque tengo 18 dólares ahí. Sí. Sí, pero ya ves que cuando vas al, sí, ok, y, y compras algo, y le dice, la feria, échala ahí el, Sí. Y fue a la que era la feria, pues, pinche gente. Pinche gente, todo se pija. Era un buen comentario de que, ¿por qué él echó 18, a las 18 dólares de la troca? Fíjense, mamá, dije. Me tocó ver ese comentario y yo, no mames, o sea, nada que ver el comentario, pues, o sea. Sí, se jaló con el corrido, la neta, también para el corrido, no porque sea mío, pero les va a gustar a la gente, pues. Le puso así todo, todo lo que, lo, lo que soy, pues, no, 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 ni una mentira, pues. Sí, pues, sí, sí, sí. ¿Cuándo sale el corrido? La neta, no sé, mi compa ya lo anda sacando, creo, mi compa Antonín, saludo. Y, y, es que me gusta cómo compone ese viejo, de hecho, con él grabé la de los brothers, la que hice, la madre no me acuerda. Bien puesta la camisa. A veces se lo intentaron, no se lo podían llevar, porque su equipo han armado. Ay, no me hable. Un chat, un chat, ya me enteré, mentira. Vamos a hacer una balacera aquí. No, hombre, pero la neta, sí se la rifó la Brice. Cuando vi, me quedé hasta yo como que bestia. Yo me imagino cómo sabe sentir el Edgardo, o sea, de que qué perro. No lo quito el corrido, todavía lo tengo. Acá voy yo solo y escuchando todo. Pero cuando hay otra gente, o los plebes, me da vergüenza. Te veré que ponen su corrido. Pero cuando voy yo solo acá cruisin, todo el día del corrido mío. No, hombre, pero es para que lo esperen el corrido del Edgardo Núñez. Del 6-0-2. El del 6-0-2. ¿Qué tal? ¿Cómo se dice? Ahora no speak English. Nada de inglés, Edgardo, nada. No, sí sé, sí sé. Es que cuando llegué aquí, iba a la high school y sí aprendí poquito. Porque no me juntaba con nadie, pues, y aprendía. Cuando recién llegué, sí le echaba ganas a la escuela, pues, yo. Y si era trucha, yo para la escuela. Sí. Pero era bien, güey. No me gustaba la escuela a mí. Pero si era trucha, pues, de igual la entendía. Y en dos meses aprendí machine lo básico. Pero luego ya me llevé la corrida en la escuela y puro desmadre ya me la pinteaba. Y ya compré mi primer carro, me acuerdo, un Mustang. Y me la pinteaba y ya no entraba. Ya no me gustó la escuela. Y empecé a trabajar, a tocar ahí con la música. Y tenía 15 años y me salí de la escuela. Sí, la meta. O sea, ¿a los cuántos años llegaste aquí entonces? Llegué a los 14. A los 14. 14. Y nomás hice Freshman Year y Sosmore es el 10, ¿verdad? Sí, 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 sí. Nomás esos dos. Y me salí mucho. Y te saliste. Me corrieron, me pegué un tirón ahí en la escuela y me corrieron tres días. Ah, ya no voy a ir. ¿Y qué dijeron? O sea, tu mamá, ¿qué dijo? No, pues, se aguitó. Pero da cuenta, da cuenta cómo me dijo. No, pues, si no vas a seguir la escuela. No, no, quería que fuera a la escuela. No, siempre estaba terca. Pero yo como ya tocaba, yo agarraba dinero ya un poquito y le dije, ah, bueno, pues, si no quiere que dejar la música. Le dije, ¿qué quiere dejar la música? Pues, pago tanto el teléfono, tanta aseguranza, tanto de esto y gasto tanto diario. Dime, démelo y voy a la escuela. Y dijo, no, pues. No, hombre. No, pues, aparte yo siempre, como fui hijo único, 15 años, yo siempre he sido como muy liberal, pues. Y ya cuenta, pues, pobrecita mi mamá, así la hacía enojar poquito. Era sacándose las ganas verdes, ¿no? Era bien desmadroso, sí. Ay, no. Y ahorita, ¿qué tal? O sea, por decir, ahorita que ve todo esto, todo este show que traes, o sea, todo. Sí. ¿Qué opina ella? Pues, o sea, ¿cómo se le hace? Porque, pues, ya sabes cómo son las mamás. Hace que, ay, mucho cuidado, hijo. O sea, le da nervios o cómo reacciona todo esto, pues. Sí, sí, me agarro cura porque hay veces que... Que voy a tocar en una ciudad, pues, y a veces pongo video, caja, se puso bien chingón, gracias. Y a veces, pues, salgo cansado y se me olvida poner un video, o nadie los plays pone. Sí. Y tempranito me dice, mi hijo, ¿qué pasó? ¿No hubo gente? ¿Qué pasó? No, me mataba hasta la madre. O es que no pusieron nada, me asusté o no tocaron. No, siempre me dice que me cuide y que no haga confianza. Siempre ella me dice, no hagas confianza en nadie, nadie es tu amigo, dice. Sí. Aquí todos... Siempre me ha dicho eso, nadie es tu amigo, tú. Pero, pues, uno sabe con quién y con quién no. Pues yo, la verdad, mis amigos, amigos, así que son los mismos de hace 10 años, pues. Sí. Mis amigos, los puedo contar aquí con la mano y son los mismos de hace 10 años. Sí. Y son... Siempre ando con los mismos, pues. Yo siempre he dicho cuando quieras ver cómo es una persona, chécate si cambia amistades cada rato, pues. Entonces, ahí se sabe quién es el... Ajá, qué tipo de persona es, pues. El que vale... Verga. Sí, madre. Y entonces, pues, yo pienso que me he aportado mi amistad, pues, sincera con las personas que yo aprecio y son los mismos, la neta. He salido mal con gente también, pero, pues, porque se han pasado lanzas o a lo mejor... No, yo pienso que nunca he hecho algo... Sí, sí, sí. No me considero una persona corriente, pues. Sí, sí, sí. Yo soy muy de respeto, porque mi crianza fue así, pues, de... Si primero el respeto y si no hay respeto, pues, valió madre todo el rollo. Y es muy inevitable, o sea, no salir mal con gente, porque, pues, digo, por tu parte, el respeto al 100 y todo al 100, pero, pues, no siempre es igual del otro lado, pues. O sea, la gente... Sí. Hay gente que sí como que bestia, pues. Sí, y luego más como en esta madre de la farándula, de la fama, pues, la gente se tira por las redes sociales. Sí. Pero, digo, de frente pienso en tiro, pues, o de frente, pues... Yo no, nada, si hay un pedo con alguien, no ando mucho... No me gustan esas cosas, pues. Sí, pues, sí. Pero ya, ese es otro tema. Otro... Ya no sé... Antes era pelinera, ya no. Ya no los chingazos, ya no. No, pero, pues, sí, qué bonito que tu mamá, pues, ahí sus mensajitos de que todo bien y así. Un saludo para mi mamá, Edgardo, para su restaurante ahí, Berta's Restaurant. ¿Se ha sido o no? No me ha tocado ir. Mira, pues. Y, de hecho, hace unos días... Ya me voy. No. Adiós. Mañana voy a ir. Si no, mañana no voy a dejar que suerte. Mañana voy a ir. Hace unos días estaba hablando con mi amiga de que andamos a desayunar y ya le dije, pues, tengo ganas de ir al restaurante de la mamá, Edgardo. Así que pronto voy a ir. Mañana, mañana. Ahí está, ahí es todo lo casero, pues, sinaloense. Y luego, si hay algo que no está en el menú, lo hacen, pues, ahí hay todo, pues, pásalo. Vistia, qué perro. A cuanto yo a veces llego y le digo, ma, hágame unos chilaquiles, un poquito así, póngale dos entomatadas. Me gusta mucho las entomatadas. Así, pues, hago mi platillo yo. Y a veces lo pongo en mi historia y luego la gente llega, hey, oiga, hágame el platillo que puso el Edgardo ahí. Ah, es tu platillo entonces el platillo del Edgardo. Y mi mamá se jala. Eso voy a llegar a pedir entonces mañana. Me dé el platillo del Edgardo, por favor. También lo que me gusta mucho son los chilaquiles pobres. No, ¿cómo son esos? Los que son así, tortillas nomás y le echan, creo, puré y queso. Y queso, yo le digo chilaquiles pobres porque así le decía yo, no sé, así le puse. Le echan, hay cuenta, ay, ya. A la bestia. Verga, verga. Sáquese de aquí, sáquese de aquí. Satanás, vete para allá. Y hay cuenta que esos, nomás las tortillas así, pues, doradas y el puro, el puré y el queso. Ajá. También bueno. A mí me gustan mucho los chilaquiles machín, machín. Voy a pedir eso, los chilaquiles pobres. Sí, eso, pues, esos son pobres, pues, así, un puro puré, pues. Ajá, pues. Y el queso. Los chilaquiles normales son los de los ricos. Esos sí son los que tienen dinero, ¿no? Yo voy a pedir los pobres, entonces. Ahorita nos hemos acercado de que, pues, como dice Edgardo, de que tiene mucho apoyo aquí en los Estados Unidos y así. Y de que no te sentías preparado todavía para ir a México. Pues, ahorita ya sientes que estás en un punto de tu carrera que ya, pues, te gustaría, por decir, hacer una gira allá en México. Sí, sí, la verdad, ya me siento listo. Y la gente también, ay, ¿cuándo vas a venir para acá? Miedoso, no quieres venir. Miedoso. O no, pero ya, ya pienso que ya les puedo dar un concierto perrón, pues, acá. Ya, ya, ya. Ya algo, algo chilo, pues. Algo, ajá. O estás ahorita en mi concierto. No, está bien perro. Mentira. No, mentira. No, sí, la neta, te digo que ahorita que les platiqué, pues, de que me tocó ir al concierto aquí de Phoenix y la neta es otro pedo, pues, es un show bien perro, la neta, sí. Está bien chilo porque, pues, por decir, estás tú en el escenario y lo que me gustó mucho del concierto es de que todos se siguen el rollo, o sea, tus músicos al igual, o sea, agarran cura y por todos, o sea, todos se están poniendo el ambiente y se nota que tienen mucha, pues, mucha química en el escenario todos juntos. Sí, que todos somos, da cuenta de mi grupo, lo que es el Pablo, el baterista, el Irwin del bajo y mi compadre Noé, de este, tenemos ya muchos años que nos conocemos y que tocamos, pues, ya nos conocemos todo, pues, ya sabemos a qué nos vuelan los pedos y todo, y de este, y yo pienso que los chilos y, y ahorita, pues, mi compadre Edward en el bajo sexto, en el bajo sexto, en el tololoche, también nos agarramos un chingo de cura, pues, nos echamos un carrillón y, y ahí todos los plebios, pues, trato de llevarme a chilo con ellos, pues, porque, pues, gracias a ellos también, es porque yo me escucho chilo y ellos también me dan una imagen, pues, y yo trato de tratarlos bien, pues, ya como me va yendo a mí, si me está yendo mejor, pues, trato que les vaya mejor a ellos, pues, sí, pues, son un equipo, pues, o sea, tienen que, y les digo que sí, es lo muy chilo, porque me ha tocado ir a conciertos, no hay que decir nombres, pero como que se nota que, que hay muchas indiferencias, así, entre el grupo y así, y se nota, pues, o sea, quieras o no, se nota mucho en el escenario, y te digo, ay, se mira y enzarra eso, sí, la neta, sí, o sea, porque, pues, la gente nota, o sea, quieras o no, la gente, gente nota, y es lo que te digo que de tu concierto, sí, la neta, sí, está bien perro, porque, pues, se nota que, se nota que todos se llevan muy bien, se nota que, pues, hay química entre el grupo, pues. Sí, la neta, pues, el trato de, de que la gente se vaya alegre, pues, me gustan mucho las cumbias a mí, pues, porque, me gusta bailar acá. La de la María. Ah, Simón la María, esa la toco siempre también, y la de, no me trate, no, esa, y, pues, trato de, de ser versátil, así, pues, para que no digan nada, este bato nomás canta corrido. Sí. Ya no pueden decir eso, ya canto romántico, de todo. De todo, de todo. Antes de decir, no, ese buey nomás canta con el Rudy. Ahí te va. Ahí para que vean. Ya está el dembow bélico lo saca. Y tengo un dembow bien bélico, dembow bien bélico, tengo un dembow ahí guardado próximamente nomás, que estoy buscando con quién grabarlo. Me gustaría grabarlo con el, con el Danny Flood, el que dice, martillazo en el ano. Con ese bato. Está curado ese. Le tiré mensaje, pues, no me ha contestado, etiqueto, ¿no? Etiqueto en el Danny Flood. Corte en este TikTok y Danny Flood graba conmigo un dembow. Va a ser un éxito. A ti, ¿cómo se te hace que reaccionó la gente por decir, porque, pues, el de Fresa de Coco era tu primer dembow y la gente estaba bien acostumbrada a corridos, a tus románticas? Y, pues, fue algo totalmente diferente. ¿Cómo se te hace que reaccionó la gente a ese cambio, pues? Sí, yo tenía como, así como, vergüenza, porque nunca había cantado eso, pues. Pero, pero machín. Pues, me di cuenta cuando en los conciertos. Sí. Eh, Fresa de Coco, Fresa de Coco. No, 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 no se le hace cantar. Yo pensaba que la tenía que tocar uno ahí. Y no, nomás pones la pista. Ajá. Así es en los reggaetoneros, pues. Ajá. Me hagan hacer mi reggaetonero, está más fácil. Nomás ponen la pista y nomás canta. y así pues nomás y empecé a cantar y dije, ah, pues sí le gustó a la gente y pues a veces la canto a veces no, pues si me la están pide y pide, la canto y si no, pues le sigo ahí porque a veces estoy más las mujeres pues siempre quieren que la cante yo ahí estuviera presa pero hay unos, a veces la canto y están unos vatos, o sea, mamá cállate por eso pues porque yo sé que los vatos son bien así de que, ah, no mames mejor los corridos, o pues así pues así piensan, por eso te digo, o sea, tú como sientes que reaccionó la gente, pero pues si hizo bien viral esa canción y si me la piden mucho, pues por eso yo pienso que sí le gustó, y les voy a grabar otra pues, pero quiero con el Danny Flow con el Danny Flow o con el, uno de los players ahí que andan sonando en ese estilo tu género así favorito de grabar o sea, romántica, corrido, que es lo que más te gusta, si más te romántico mi favorito era el cierreño, así como la de Te Amo con el bajo ese era mi favorito pero yo pienso que ahorita que saqué la de Fresh Love así con cumbiesita me está gustando igual los corridos me gustan mucho mi voz es mucho para corrido y vos sabes las canciones que así que pegan o sea, ¿escribe sus canciones o no? sí, sí, sí la de Ciudad Peligrosa ya la compuse No Quiero Perderte la compuse con el Tito juntos los dos la envié, se dio cuenta la de Las Mieles ya la compuse también un saludo esa también me acuerdo que los players me decían primero los músicos míos ay, ensagra esa rola, güey, déjate de cosas de mí te vas a acordar, va a ser un chingazo y así fue de gracia dicho y hecho le metí el rollo ese de Las Mieles porque me tocaba ver mucho que así con los players que siempre traían Mieles, Mieles dije, nadie ha metido eso en una rola la voy a meter yo dije pero pues luego no me echaban carría a mí que es el que tú tú usas Mieles nadie cállese, nunca confírmalo, Dori no se ocupa de eso y de este pero, pero dije, yo lo voy a meter pues y ahora sí he escuchado que varias rolas la han metido ya otra vez pero pero yo dije lo voy a meter yo en cuanto mire a esa madre dije esa madre nunca nadie ha hablado de eso en una rola pues y quedó perro la neta sí, la neta sí está bien chica es de las que más me cantan y o sea dijiste porque empezaste a tocar el acordeón cuando tenías 15 años dijiste 14, sí 14, 15 años o sea y cuándo empezaste a escribir o sea de que tu primera canción que tú te acuerdas de que ay me senté y pues ahí me salió una rola pues la neta ira nunca había hablado de eso el primer corrido que compuse guacha mi mamá se casó con 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 mi palastro para saber obviamente sí, pues mi mamá se casó con con mi compa Lalo un saludo y de cuenta él nos arregló papeles nosotros cuando nosotros vivíamos cuándo iba cuándo iba pensaba yo que iba a tener papeles pues yo nunca yo no sabía ni que era Estados Unidos no sabía ni que era Disneylandia nada pues te arregló estando en México pues vivías en México ah ok hay cuenta yo vivía en México más o menos cambió la vida un chingo la neta por eso agradezco un chingo a Dios porque yo vivía yo si era pobrezón más ching pues acá vivíamos al día pues una casita chiquita y así y luego mi mamá pues se separó bien yo tenía cinco años cuando se separó mi papá pues pues no se entendieron ya y valió madre y vivíamos con mis tías con una tía luego con otra tía luego con otra tía así me la llevaba yo ya de cuenta que mi mamá le echó ganas mi mamá es cocinera pues le entiende machín y panadera y todo el rollo ya de cuenta que empezó a echarle ganas a ella ahorrar ahorrar y compró una casita y así ahí estábamos yo era hijo único pues vivíamos yo allá juntos y yo era pobre pero bien feliz la neta todavía soy pobre pero yo era bien la neta yo era bien feliz pues yo no me daba cuenta que ah no había yo era feliz pues y luego yo siempre he sido como bien como te explico siempre me gusta hacer el toro en la manada pues yo yo desde morrito traía unos unos 20 playas conmigo pues vamos a pegarle que loco vamos y ahí tengo una foto en el facebook te la voy a mandar para que la pongas ahí y yo siempre traía mi clica pues llora feliz allá en Sinaloa por los mochis en las mañanitas y desde pues mi mamá conoció conoció al compa Nalo y se se hicieron novios ahí pues me acuerda él echaba un carrilón y me decía nomás quieres papeles tú pero yo no sabía que era eso me acuerdo que fuimos a sacar la visa y no nos la dieron y mi mamá era una chillona y yo yo voy a leer porque yo nunca me quería ir para el otro lado porque yo no me quería ir tenía 13 años más o menos ahí ya de cuenta que nos vinimos nos arregló papeles y arreglamos la residencia gracias a Dios y a lo que me fui me preguntaste de cómo no pero está bien ya sé tú platicas eso me platicas fue un perijo yo platicas todo y hay cuenta que que mi compa Lalo llegué yo pues llegué a una familia diferente y él tenía a sus hijos ya pues y la neta pues me da vergüenza a mí no pero Carlos es un hermanastro mío falleció él para descanse el viejo hasta el cielo y hay cuenta que este loco llegué y bien camarada conmigo pues bien me acuerdo que siempre siempre cuando ando pedo platico esta madre y lloro la neta hay cuenta que me acuerdo que pues allá en México la neta la gente una camisa un pantalón lo valoran pues porque yo yo si alguien me compró una camisa la mierda yo me compro una camisa y hay cuenta que que me acuerdo bien que llegué para Estados Unidos y me la había aguitado yo porque quería estar en Mochis pues yo era feliz allá y me acuerdo que una vez me dijo vamos a comprar unas cosas y fuimos al Ross y hay cuenta que llegamos y me dijo yo la neta pues tenía mis si acaso unas siete playeras dos o tres pantalones no quiero dar lástima pues pero así es allá pues sí es que sí y dos pares de tenis así unos zapatos y unos tenis sí y me acuerdo que llegamos al Ross y me dijo este güey la neta nunca se me olvida ese día me dijo eh güey llegamos me dijo agarra lo que quieras me dijo agarra lo que quieras le dije yo sí güey agarra lo que quieras y yo pues yo soy unvergonzoso y fui a agarrar unos tenisitos nomás no loco me dijo ese güey era bien chilo conmigo la neta me dijo no loco agárrate unas playeras no traen ropa agárrate unos tres pares de tenis y neta güey y a la verga yo se me salieron los lagos neta güey le di un abrazo y y y a cuenta me agarró un chingo me aboracé güey no goyotero morir a la verga y y ahí en el Ross y pues agarró un chingo de playeras pantalones tenis pues ahí voy bien surtido no pues ahora lo que me dijera ese güey vamos a pegarle aquel vamos o que esto y yo yo con ese güey no 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 pues que alguien haga eso por ti la meta pues a la si pues si de hecho mi el falleció y mi primer carro fue un Mustang 2006 standard y da cuenta que todavía todavía le debo el carro ese da cuenta que yo empecé a tocar pero no no agarraba mucho dinero y tenía unos 15 años más o menos y ese güey compró otra troca y tenía ese carro mi hijo es loco yo sé que quieres un carro te lo voy a vender en pagos me dijo si mon ahí tengo 500 dólares ahorrado le dije y da cuenta que le di los 500 dólares y me lo vendió barato como en 1600 le quedé viendo una ferecida y ya da cuenta que que este loco se fue para Sinaloa y era bien borracho y ya se tuvo un accidente loco pero ahí no no falleció le dio un ataque loco pues pero ese güey le quedé viendo le quedé viendo el carro pero tiene un hijo y a cuenta hace unos 4 años le di la feria a la mamá de su hijo y ahí estamos pendientes de repente pero ahí voy a la pregunta que me hiciste perdón es que es una historia nunca le había contado no está bien entonces cuando cuando fallece este loco yo no lo podía creer yo estaba en la cargeria en la escuela y fallece este loco y a la madre y da cuenta que no lo podía creer y nos fuimos a Sinaloa al a velarlo a sus servicios pues sí y en el camino yo lo iba yo iba componiéndole el corrido tas 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 y me salió el corrido y fue donde me di cuenta que sabía componer yo y me salió un perrón no me acuerdo cómo va el corrido fue el primer de hecho no lo escribí en el teléfono lo escribí en una libreta pues en una libreta y tengo una cartera que ahí lo tengo guardado la libreta de esta nunca salió pues el corrido no no nunca nunca lo grabé la meta y ese fue el primer corrido que compuse de ahí empecé a componer ahí estaba contestada tu respuesta cómo me di cuenta que sabía componer sí 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 ya después tocaba con no sé si te acuerdas del grupo de los de Phoenix sí pues ese grupo yo tocaba que estaba Danny Fenix pero la neta pues a mí me hacían fuchi pues los plebes la neta de hecho yo me aguité con mi compadre no había un ratito y con el Danny también pues porque yo era el bailarín nomás ahí nomás salía con la acordeón acá yo puedo hacer más y ahí nos bachamos duré como unos tres meses con los plebes y da cuenta que pues yo nomás era ahí como el del bailarín aquí no aquí no es entonces cuando yo me salgo ese grupo pues ya tenía unos 17 18 años 17 años yo creo no me acuerdo entonces yo dije verga pues yo qué voy a hacer decía yo porque era el bailarín pero ganaba igual que los plebes ganaba bien ganaba una felicidad bien y da cuenta que decía qué voy a hacer hijo de su chingada y mi mamá acaba de abrir el restaurante pues trabajaba me salió con mi mamá y trajaba un carwash en el carwash no sé si ya lo he platicado en la 51 ahí la rosa hay un carwash ahí y ahí trajaba yo pues entonces cuando compongo un corrido ahí el de Enfinis traemos power no sé si lo he escuchado pegó mucho aquí Enfinis ese corrido Enfinis traemos power y fue cuando me jalé como de Gardo Núñez pues un lo grabé y me acuerdo yo que estaba que estaba trabajando ahí porque yo era el que yo era el que vendía ahí los carwash y da cuenta que pues ahí metía la gente y todo el rollo y salió el corrido y empezó a pegar pues aquí en Enfinis y llegaba la gente con los corridos acá y yo trabajando ahí en el carwash y yo me metía para la oficina de corrido me da vergüenza la de él y da cuenta que así pues y a veces que llegaba la gente y me decían que no tú cantas el corrido en Enfinis traen power no, no soy yo oiga me da vergüenza yo sé qué chingas estás haciendo aquí pues sí pues que ando haciendo aquí este lado como si canta el corrido porque estaba pegando aquí en Enfinis y pues trabajaba en el carwash y da cuenta que pues ya saqué ese corrido y empezó a pegar y me empezó a caer un chingo pero Shamba todos los días tocaba no pues tuve que dejar el pinche carwash y a este punto ya estabas o sea tú de cantante y de acordeón si Edgardo Núñez y ahí ya te habías jalado a tu compadre contigo no, no, no me enojé con él somos muy enojados la neta bien rencorosos y da cuenta que como me aguité con él yo decía cara te platicamos la historia me enojé yo con él y dos años no le hablé la neta la neta yo soy bien rencoroso pero yo lo quería un chingo mi compadre todo el tiempo y hasta la fecha pues pues si son uñas y mugres y yo me aguité pues porque jaló más para allá con el Dani pues yo conmigo yo me aguité pues ah, todo bien dije ay, no ve y da cuenta que mi compadre se salió también de hay que te platique al rato le preguntas eso porque no va a querer decir y da cuenta que le yo ya estaba tocando mi nombre ya era conocido aquí pues que tocan los mariscos y la neta yo lo he tocado a todos los malandros de aquí y hacía corridos para todos y pues me iba bien la neta gracias a Dios yo iba a tener una vida bien pues y da cuenta que mi compadre se salió de aquel grupo y cantaba con otra banda lo miraba a mi compadre que andaba batallando pues entonces lo que hacía yo ahí donde me dijiste que me viste en el dorado lo invitaba yo a cantar para que se agarrara una feria pues porque a veces como cantaba mucho yo cantaba casi unos 4 o 5 días a la semana te lo juro cantaba mucho mucho tocábamos un chingo entonces yo lo invitaba para que me ayudara a cantar pues porque canta perro y entonces de este así fue como que lo fui lo fui metiendo y le dije aprende al bajo sexto porque lo voy a meter al bajo sexto porque él tocaba la guitarra nomás le dije aprende al sexto y de repente traía otro loco ahí batalloso así no traía otro loco ahí en el bajo sexto batalloso y le dije este loco no te va a dar en el que lo corra le dije en cuanto lo corra usted le va a entrar y así fue lo metí y a la gente le gustó mucho ese rollo yo y mi compadre juntos empezamos a tocar un chingo pero machín juntos y a cuenta que yo como ya era mucho la chamba ya me daba hueva me contestaba el teléfono le pasé el teléfono a mi compadre no es pues él era el manager pues él se encargaba ah ok ok ya que Simón esta fecha y la madre compadre usted usted cobre lo que quiera cobrar usted tiene luz verde para hacer lo que quiera ya lo había perdonado ya ya también pues ya Simón y así fue como como empezamos para ir ya después firmamos la empresa con la empresa y nos empezó empezamos a pegar pues y ya pues ahorita ya lo que la gente ha visto y ahorita me compadre pues ya él ya ya empezó con su proyecto de solista pues acaba de sacar el primer disco para que se jalan a escucharlo ahí van a escucharlo esos tragos van por ti Simón EP ¿Está chilo va? si está bien perro si que emoción la verdad si está muy perro ese proyecto ahorita que nos platique un poquito de eso Simón ¿Puedo ir al baño maestra? si 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 está bien si tomamos un break bueno pues ya estamos de regreso tomamos un mini break ahora si parezco maestra ¿Qué puedo con esto? vamos a jugar un mini juego porque pues también a lesgardo le quise tener un juego listo este juego se llama Basta nunca lo has jugado si había mentido no me acuerdo a lo mejor y si de morrío pero no me acuerdo mira pues les voy a explicar más o menos el juego a lesgardo ya más o menos lo explique pero yo en mi mente voy a decir el abecedario y tú al cierto punto vas a decir Basta yo en la letra que quedé te la voy a decir y o sea vamos a tenemos que poner nombre, apellido, ciudad color, animal fruta o verdura cosa y total que empiece con esa letra donde quede ¿y total como que? el total va a ser los puntos pues o sea si yo pongo algo que tú no tenías son 100 puntos igual si tú pones algo que ya no tenías son 100 pero si ponemos la misma cosa son 50 y el que gane ¿cuánto va a apostar? shot mejor shot el que pierda 100 dólares déjala calado ay déjala y gane de lo que agarra aquí de lo que te da de lo que te da el youtube aquí mejor tú dilo y yo digo basta claro pues basta F no 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 es que me pongo nervioso y se me olvida color con F si piensas que tienes más puntos que yo dices di basta y a ver a ver quién tiene más puntos con lo que tiene basta yo ya a ver basta a ver el resgardo ya dijo basta piensa que tiene más que yo vamos a ver a ver nombre fernanda fernando son 100 puntos de eso porque pusimos fernando y fernanda pues es diferente apellido fernández vicente fernández fernández pues ella también no mames 50 ciudad verga ciudad no puse espérame espérame no no puse la neta cero puntos yo puse fontana fontana cien para mí cero para el caro plebés a ver color color no no puse yo tampoco cero y cero animal frisian pues un caballo frisian pues yo puse foca 100 y 100 fruta verdura no puse yo tampoco cosa freidora foco a ver a ver me voy a anexar te gané Edgar te gané mi pedo 100 dólares 100 dólares para mí porque no van a decir que si no me la paga ahí te ha pagado que quieres Edgardo 100 dólares me ganó fue un pedo plebés no habías jugado entonces ahorita ya que lo jugaste nunca he jugado está chilo está chilo ahí está pero color con F qué pedo y fruta y verdura con F tampoco nada iba a poner feo plebés pues ahorita antes de empezar el podcast les subimos una historia al Instagram para que ustedes me manden preguntas para Edgardo para que también se sientan parte del podcast que también tengan sus preguntitas pues así que vamos a terminar este podcast con preguntas que tengan tus fans de Instagram quiero seguir platicando está chida la plática la neta estuvo bien chida la plática la neta y es que ahorita que hacemos las preguntas va a salir más plática va a estar bien si no le das like la neta y no se suscriben al canal de la Andrea que culones son la neta no mames no le puse grabar en el micrófono por todo el basta no hay pedo no está bien porque lo puedo sacar de las cámaras si no hay pedo si no hay pedo no hay pedo ya está grabando ya no importa no le puse nada no hay pedo o se agüitan rasos si se agüitan comenten ahí para bloquearlos yo fallas técnicas perdónenme la vida por favor el sábado es diferente pero está bien un poco diferente pero como les estaba diciendo que vamos a empezar con las con las preguntas que tengan del instagram me mame no mames ay no ni modo pues y el basta quedó chilo quedó chilo el basta lo bueno que va a ser ya editado pues va a ser como un minuto dos minutos pero les digo que empezamos con las preguntas que nos mandó la gente del instagram la primera que nos pusieron es que si cuando una canción nueva de edgardo núñez ahorita tengo la neta varias grabadas pero no quiero sacar como cualquier canción pues es como tengo un chingo para elegir pues si ahorita no tengo que te ah no tengo pienso que va a salir una con grupo clasificado y mi compa la hernández como en marzo que está chila es un corrido que me gusta mucho como canta ese grupo el que canta con la ml ah si 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 con la ml con la l con la pela pela y así quería grabar yo le hablaba a ese wey y le dije wey me gusta un chingo como tocan quiero grabar un corrido tipo así y grabamos un corrido no 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 me mandó un chingo corrido si no me dijo mira este lo tengo con la hernández pero pero si te quieres montar jalado pierdo ese va a ser le dije está chilo ahí lo pa que lo esperen ahí que lo esperen lo cantamos a ver aquí preguntan ¿cuál es el peor oso que has hecho en el escenario o en algún lugar público? el peor oso lo que más te ha dado vergüenza de que verga por qué hice eso o por qué me pasó eso en mi cumpleaños tú fuiste mi cumpleaños mamá no no fuiste no y esa mamá no te quedaste igual no te jugando no te jugando no te jugando te digo hay cuenta que ese día yo me la quería pasar bien chilo y me la pasé bien chilo pero me da vergüenza porque me puse pedo de más y pues si me pongo pedo pero con la gente que me conoce y a veces había mucha gente que no conocía ese día y mi cumpleaños lo hice como le dije a todos casi yo no invité a nadie sino mis amigos invité a mis compas y inviten a quien quieran todo bien a mí no me llegó el GPI ¿neta? ahí andan los plebes ya sé y da cuenta que que te digo el oso que siempre dije yo un día cuando yo pueda un cumpleaños que ojalá código FN de mi grupo favorito quería los salarios del barranco pero lo último yo creo que va a ser el siguiente año no me pudo me invita el otro año y jale el Daraí pues me gusta un chung como toca el Daraí pero te das cuenta que me puse bien pedo y todas las canciones las canté con ellos pues cuando yo tenía que escucharlas me dio vergüenza porque todos los videos que etiquetó la gente en el TikTok si se ven virar la fiesta todo estoy cantando yo dije ¿por qué chingados no me dijeron que viera yo la música pues si yo no estaba pagando porque me puse a cantar yo con ellos si canto todos los fines de semana y andaba cantando en mi cumpleaños te das cuenta que era mi concierto si pues si y me dio vergüenza que dije la gente habría querido escuchar el grupo y yo no lo dejaba cantar pues cantaba yo y cantaba y me valió mal o sea fue ahí Edgardo junto con Código Efe entonces esa no digo que me dio vergüenza que dijo esa chingada madre y pero así algo que me haya pasado vergonzoso que será la neta la habla de cana y pedo una vez pero no fue fue hace rato cuando estaba tocando en una en un bautizo y comí y la neta me cayó mal pues me da cuenta que empecé a cantar la obra así y nomás me dio me dio un torzón pues acá fue chorro y no había donde no había y luego estaba haciendo frío era tiempo de frío más o menos y ahí cuando hace frío pues más ganas te dan acá a la plática y da cuenta que ya no pude la neta me iba acá pues me iba a asurrar y da cuenta que tuve que parar de cantar y pues los baños estaban adentro en la casa pues de la gente que le estaba tocando allí y me tuve que meter ahí así corriendo y había gente esperando yo voy ya no podía la neta eso me dio un chingo ya no podía regresar otra vez a cantar me daba un chingo de vergüenza regresé y volteando para el piso nomás tocando no quería que nadie me lo sabe pero ya era esas veces que ya no aguantas nada pero de ahí se te pasó pues ya todo viene o me hacían los pantalones o tenías que meterme al baño pero te digo ya de ahí ya se te pasó pues ya pudiste seguir con él con la tocada no todavía seguí malón y mejor paré ya no fui para la casa eso fue hace rato aquí fue una privada un bautizo a ver me preguntan aquí que si como te ves en 10 años o sea haciendo que pues o sea seguir con la música ¿cuántos años eres 20? ¿40 cuánto? 25 tengo 25 en 10 años de ahora pues ¿qué te gustaría estar haciendo? pues la verdad me miro tipo así como como ya cumpliendo todo lo que de lo que es la música cumpliendo todas mis expectativas pues todos los sueños y ya como que decir para esa edad voy a tener 35 decir ok ya he logrado tanto ya he hecho económicamente estoy bien decir si quiero le sigo por gusto y porque es mi pasión pero también si quiero todo bien a cuenta ahí estuvo la música no que ahí estuvo sino ya no que me tenga que tirar de matar como tipo ya hace la Fredito Olivas que no mames no saca música y donde quiera que se para llena pues el remy también así que chingones llegar a ese punto pues de que ni tengas que andar viral pero donde te pares ah va a tocar esta batalla miles de personas ese yo pienso que ahí me miro porque pues la música siempre ha sido todo para mí pues desde siempre y así me miro pues y estando económicamente bien pero más que nada feliz pero siento que que ahorita he madurado un chingo machín pues ahorita ya antes era yo soy muy sentido y así cosas todo lo personal y ahorita como que como que he madurado un chingo y me he dado cuenta que las personas mienten y son falsas y ni modo así es la vida y supongo que te ha tocado más por decir en la industria que estás porque pues que gente se deje llevar por dinero por otras amistades o sea por las redes sociales o gente que agarra un peso y ya quieren ya quieren mi arte no más porque agarra un peso y la neta así no es el pedo yo pienso que ya lo dije una vez en un podcast yo antes de la fama me tocó conocer el dinero a una a una algo bien entonces ya ahorita que 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 agarré la fama como que me sirvió mucho porque agarré dinero y luego caí un rato machine machine así de de trae cien dólares en la bolsa la verga y y y y ahora que otra vez me está yendo bien gracias a Dios aprendí ese rollo que el dinero vale verga pues si algo entre el dinero es muy bonito traer la bolsa para decir lo que lo que se me antoje fierro pero nunca hay que nunca hay que hacer menos a nadie ni pasarse de lanza siempre es lo mismo y a pesar aunque pueden decir mucha gente ahí que no está bien ah este vato se cree o algo que sea porque mucha gente puede pensar cosas y no hay pedo pues a veces uno piensa mal de otra persona y lo conoces y la verdad es otra madre otro pedo pues pero esta madre siempre he dicho el respeto pues respetar es respetar y y y ser chilo con con la gente que se lo merece y la gente que se pase de lanza pues mandarlo a la verga si exactamente putos no pero si si la neta esta madre de la fama y todo ese rollo no es para todos ni el dinero no es para todos porque la gente si cambia y si si todos podemos cambiar pues en un momento se nos puede mover el piso de hecho a la verga esto es lo que quería platicarme en el podcast que 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 platicar no sé si tu sepas no sé si te he encontrado de cristian que cuando yo los conocí a ellos yo pues yo tocaba en un grupo que se llama Impacto X pues ajá y éramos enemigos pues si me ha tocado escuchar esas historias ah pues a dar cuenta que esta plática es lo que quería tocar este tema porque cuando yo conocí a los plebes a dar cuenta que el grupo con el que yo tocaba de este no querían para nada a los plebes los odiaban pero yo yo no sé le tenían envidia pues porque los plebes pues estaban papillos y ya remangaban todos eran los perros de aquí pues si y a dar cuenta que estos vergas lo tenían un chingo de envidia y yo iba llegando de Sinaloa pues y cuando yo empecé a tocar con ese grupo además de Impacto X pongan ahí en el YouTube Impacto X se va muriendo mi alma la china y salen unos videos sí entonces me acuerdo que me abrajan bien feos los plebes que no que la verga y que cosas feas pues sí les agarré coraje yo también sí sí porque tú sabes que cuando andas con una bola sí pues si lo que te digan tú te lo crees sí y de cuenta me acuerdo una vez claritamente estábamos ahí en el en el Cincinnati que le mando un saludo a mis compas del restaurante Cincinnati son bien compas mías me gustan chingo la comida y estábamos tocando ahí y los padres iban a tocar los plebes ahí pues iban a tocar y me acuerdo que yo nunca los vi con yo no sabía ni quién quiénes eran porque iba llegando a Sinaloa pues pero ya habías escuchado de ellos pues por el grupo pues pero ya han platicado que siempre platico a los plebes le he platicado a los plebes y entonces dicen hey cuando llegaron ahí llegaron ahí llegaron cállate con la acordeón me jalé me jalé con la acordeón y era una acordeón viejillo pues y pum se me trajo el acordeón era la última canción y me quedo con la de esta acá y no me chungo de vergüenza y me quedé acá nomás a mí ese chiquito y ahí y éramos enemigos ahí con los plebes pues ahí un rato y me acuerdo que en la cabaña en los tiempos de la cabaña un lugar ahí donde tocábamos y tocaban los plebes me tocó ir a la cabaña sí que tocábamos juntos pero éramos con éramos con por eso les digo pues le digo que a mí me tocó ver a Edgardo desde desde mucho mucho antes y desde ahí fue me acuerdo y después fue cuando yo me abrí con aquellos locos y ya me tocó camarear los plebes pero ya yo solo pues y ya ya le dije yo como estaba con aquellos locos y pues eran mis compas pues yo si ellos hacían aquel loco pues yo me jalaba también pues sí también y pues era mi equipo pues pero todo bien y ahora hay otro pedo quería tocar ese tema cuando se me rompió el acordeón y me quedé con el acordeón por ahí en un video y ellos de que lúcete, lúcete, lúcete ahí llegaron ahí con la competencia pues le tenía el machine le tenía el machine envidia pues y los plebes en ese tiempo tocaban mucho los 15 años y en todas esas partes en ese lado miraban a cuenta remangaban más que los grupos donde tocaba yo y éramos contra pero bueno yo creo que ya las preguntas aquí ya ya son todas las preguntas que pues más o menos me mandaron muchas repetidas pues así de que más o menos pero pues como les digo estoy bien emocionada de tener aquí a Edgardo porque la verdad pues un artista o sea tengo un artista aquí sentado así de mí gracias sí me emociona mucho y pues me estuvo muy chilo pues la plática la verdad estuvo estuvo muy chilo platicar aquí contigo estoy pedo estoy pedo yo también ya estoy borracho voy a pedir un Uber ah no ahí ya tengo que me ir ay ya está tu mujer aquí con qué razón ya se ve más nervioso eh sí pero no gracias a ti por invitarme y felicidades por tu podcast muchas gracias te etiquetaron en mi tiktok para que te tuvieran invitado de más o sea fuiste el que más te etiquetaron y de que Edgardo y que queremos a Edgardo y pues la neta yo me emocioné cuando me comentaste de que si yo de que bestia pues ya es otro pedo pues aquí aquí con Edgardo y la neta pues muchas gracias me gustó mucho platicar contigo o sea se me hizo bien divertido el podcast la verdad no pues te voy a cobrar tres mil dólares no crees que te ve gratis usted piensa que esto es gratis pero no es te cobran tres mil dólares gracias por invitarme y pues ahí para que se jalen todos ahí la plebada que anda famosa porque se jalen aquí contigo jálense jálense pero aquí vamos a terminar este podcast la verdad les digo que muchas gracias a Edgardo para que vayan y lo apoyen en todos sus proyectos que tenga ya dijo que pronto todo gira en México para que esperen eso toda la audiencia de México y pues la verdad espero les haya gustado espero se haya entretenido y pues muchas gracias Edgardo estamos al tiro gracias a ti y pues ahí viene mi compara Nuevo Jorge vamos a grabar con él hoy también plebés después de que terminen de ver este para que se vayan a ver al de al de Nuevo Jorge un abrazo cuídense puértense bien y qué más les puedo decir que quieres salud bye terminamos este podcast nos vemos muy pronto síganme en mi Instagram vayan a seguir a Edgardo les voy a seguir a Edgardo en Instagram en TikTok porque ahí anda bien activando el TikTok machín 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 denle like bye woo